Hace poco que cambiamos la cocina de la casa Y mis amigos nos decían Le va a costar un ojo a la cara Todavía tengo los dos ojos Y recordé que los mitos no hay que hacer escaso Fuimos al almacén Nos dieron el financiamiento del Estado Y ahora pagamos en pequeñas cuotas En la plantilla de luz ¡Facilito! Nos dijeron que había que cambiar toda la casa de 220 Y total, solo era en la cocina Y el seco de pollo es igual de rico Ahora somos la generación de mi nieto Él tiene una tablet Nosotros tenemos una cocina de inducción ¡Tosh! Ya llegan las cocinas de inducción Nacimos para vivir cambios Avanzamos, patria